Casi, casi me come, casi, casi me muerde Casi, casi me come, casi, casi me muerde Cuando pasen por tu casa, compro pan y voy comiendo Pa' que no digan tu madre, que diablos me voy muriendo Pa' que no digan tu madre, que diablos me voy muriendo Casi, casi me come, casi, casi me muerde Casi, casi me come, casi, casi me muerde Cuando pasen por tu casa, compro pan y voy comiendo Pa' que no digan tu madre, que diablos me voy muriendo Pa' que no diga a tu madre que de amor estoy muriendo Casi, casi me come, casi, casi me muerde Casi, casi me coge, casi, casi me muerde Casi, casi me come, casi, casi me muerde Taiso que tenía hambre y se comió un vaco verde Casi, casi me come, casi, casi me muerde Ahí fue que el sancujo lo picó y por poco pa' acá no viene Casi, casi me come, casi, casi me muerde La novia lo dejó venir porque hoy ella se entretiene Casi, casi me come, casi, casi me muerde No le digas na', casi, casi me muerde Casi, casi me come, casi, casi me muerde Casi, casi me come, casi, casi no viene Casi, casi me come, casi, casi me muerde Ya vi donde esté el teléfono, yo sé que a ti te entretiene Casi, casi me come, casi, casi me muerde 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 Ahí llévatelo, Mauro, yo sé que a ti te conviene Casi, casi me come, casi, casi me muerde Casi, casi me muerde